Este 13 de octubre, Vibra de Emociones, Arrua Café Santo Domingo, con el evento más importante en la historia de la música urbana. Urbanos on Block. Villano Sam, La Materialista, Chelo Shack, Saueso, Decano, Black Point, Mozart, La Para, Meli Mel, Nico, El Batallón, Secreto, Poeta Callejero y muchas sorpresas más. Urbanos on Block, jueves 13 de octubre, desde las 8 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo. DJ Invitado, RJ, Animación de Brea Frank. Yo tui, no me pierdo eso. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. Esta casa es un infierno, no quiero bodas No sabes tratar una dama, yo me quedo sola ¿Para qué quiero tu riqueza? Y estando presa Por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa Tenía la mano sacada y también las pies Ahora vuelvo a vivir mi vida, yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ve Te brindo por mi libertad, ya me liberé Yo no quiero bodas, yo no quiero bodas Tenía la mano sacada y también las pies Ahora vuelvo a vivir mi vida, yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ve Te brindo por mi libertad, ya me liberé Tenía la mano sacada y también las pies Ahora vuelvo a vivir mi vida, yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ve Te brindo por mi libertad, ya me liberé Esta casa es un infierno, no quiero bodas No sabes tratar una dama, yo me quedo sola ¿Para qué quiero tu riqueza? Y estando presa Por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa I want to say goodbye, bye Even if you cry, cry, then I'll just tell you why Yo no quiero bodas Yo no quiero bodas Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola. ¡Ja! La materialista, rompiendo récords music. Porque eres especial. Cada vez que me miran los ojos me matan, nuestras miradas ante la gente nos relata. Si estás en sueño yo no quiero despertar, hice su juego, quiero jugar a ganar, quiero jugar a ganar. Por eso me desinteresa, me mira y te miro, tus sueños conmigo, yo sueño contigo. Al tiempo y distancia no pudo vencerme, un año sin verte me hizo más fuerte para seguir amándote. Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color. Entre tú y yo hay química de amor, antes yo subí pero acabó el dolor. Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color. Entre tú y yo hay química de amor, de amor. Porque eres especial. It's my life. Yo quisiera decirte que eres la inspiración de esta canción. Y me salen del alma decirte estas cinco letras que dan sensación. Yo te amo, 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 que tú eres el hermano de este corazón. Yo te amo, 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 o el mundo era gris y le diste color. Entre tú y yo hay química de amor Antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor De amor This is forever Tienes mi corazón en tus manos pero por favor no quieras te le daño Tú me extrañas mi amor yo te extraño No sé cinco días en el año Contigo yo quiero envejecer Tú vuelvo me quiero envolver Él me dueña yo dueña de él No queda muy poco el velvo de él Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor Antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor De amor Rompiendo records Music Bachata con sentimiento Simplemente a otro nivel Fica de su música La materia Dios Dios Pero materialista mi amor Qué linda tú estás ¿Qué es lo que hay? Todo bien Mi hermana siempre que te ve Dice Charlie Yo tengo que estar así ¿Qué es lo que ella come? Cuidarme 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 La alimentación Sí Y la música ¿Cómo va? Súper bien Gracias a Dios Gracias al público Gracias a ustedes Los medios de comunicación Que me han apoyado De una forma increíble Vamos a sentarnos Porque me gustaría como que Cuidado lo que está alto Ahí No voy a hacer Vaina de la vida Está haciendo muchos conciertos Tiene Me dice Jairo Que tiene Cuatro y cinco fiestas Cada fin de semana ¿Se está yendo bien ahí? Vamos a ver Vamos a ver Se escucha Se escucha Se escucha Ahí Ahora sí Mira Charlie Gracias a Dios Ha sido una bendición La gente Pues nos solicita mucho En los pueblos También en las discotecas Y para eventos privados También O sea nosotros De un tiempo para acá El trabajo Tenemos ya Más de tres años Casi cuatro años Trabajando en la música Y todo lo que hemos sembrado Pues hoy En día Es una bendición Ya estamos recogiendo Poco a poco La cosecha Los frutos Y para mí Yo me siento Sumamente feliz Con todo lo que está pasando En mi carrera Es bueno Tiene Viene con dos videos Me dicen También Oh sí Mira Uy Grabamos el video De Yo No Quiero Boda Y hoy di la noticia De que habíamos grabado El video De Química de Amor No lo había dicho Y fue que lo que Que vine a decir Lo publiqué O sea que en unos días Estaremos dando Imágenes Un adelantito Pero mira Durísimo No tengo palabras Para describirlo Cuando tú lo tengas Ya ready para el aire Ya espero que Jairo Me lo traiga Claro ¿Dónde más? Ya gira ¿Cuándo va a gira? Háblame de gira Mira Tú sabes que Yo estuve de gira Por Europa También por los Estados Unidos Y realmente A mi país A mi país República Dominicana Nunca le había hecho Un año completo ¿Qué? O sea No, no me he salido ¿No he salido? Este año ¿Qué? No, después que vine Que fue en Enero No he vuelto a salir Del país Y me he quedado aquí O sea yo Me voy a quedar aquí Durante este año completo Quiero ver si paso Diciembre aquí Nunca lo he pasado Y trabajando ¿Depo que está en la música? Sí, sí, bueno Después que está en la música No, después que está en la música No Y ya tenemos Muchas actividades vendidas También O sea que No puedo fallar A esos compromisos Mira cualquier Corita que tú necesites Tú sabes Yo hago Yo lo sé Y mira Charlie Yo me siento muy contenta De verte también Como representante Como pionero De lo que es la música urbana Verte en el Reto Urbano Nadie Una figura mejor Que tú no puede haber Para representar Para animar Lo que son ¡Aplauso para mí! No, y tú haces un buen show En el Reto Urbano Que yo he estado Que tú estás Eso es increíble Esta mujer se bota Se echa agua Con todo ese flow Yo me transformo Déjame preguntarle A mi manager Que no puedo dejar de decir ¿Dónde estaremos El fin de semana? En Agua En Agua En Agua Toda mi gente Y ustedes saben Por ahí En Agua En Esposivao Es por Monteplata Mañana El viernes Bien Y el sábado A Reto Urbano Nos vemos para allá otra vez Para allá nos vamos a ver Mira un saludo Para tus bailarinas Que son amigos mías Ay claro que sí Esa chica Y la vía preciosa También mandarle un saludito A mi gente de Twitter A mis fans Que me siguen en Twitter Que es La Materialista 1 Y a mi team Que los quiero muchísimo Un beso para todos Bueno vamos a cantar otro Y en La Vega Junto a Miriam Cruz El sábado No se lo pierda De mujer a mujer Así que se llama Vamos a seguir cantando Ok después de Jaina No vamos para allá Bueno ven Ayúdate a subir también Porque tú sabes como es Claro Vamos a seguir haciendo Vamos a darle ¿Cuál tenemos ahora? Lo que sabemos hacer ¿Cuál tenemos ahora? ¿Con cuál nos vamos? Vamos a echarnos agua Porque estás haciendo un chín de calor ¿Quieres agua? Yo te traigo La Materialista en vivo 100% urbano Play La Materialista en vivo Llevame para el agua Que hace calor Echa mi agua Que yo quiero agua Llevame para el agua Porque hace calor Echa mi agua Que yo quiero agua Llevame para el agua Porque hace calor Echa mi agua Que tengo calor El día va bueno Para dar su risco La playa, la arena, debajo del sol Tu cuerpo sudando y cogiendo color Imagínate tú y yo Así Haciendo de todo Así Borracho y dando show Sí Y jurando en un terror Imagínate tú y yo Así Haciendo de todo Así Borracho y dando show Así Y jurando en un terror Llamen a un terror Llamen a un terror Llamen a un terror Y jurando en un terror Echa mi agua Que yo quiero agua Llevame para el agua Porque hace calor Ok, tato Vamos a hacer el flop Venga, abre la pompa Yo quiero tú No Vamos a mojar Yo vengo y tú vas Y en este va y ven Nos vamos a enamorar Vamos al carnaval Si febrero A cambiar el verano Por invierno Si me quieres Ven que yo te quiero Vamos a romper el suelo A con lentes Para que caricias Quítate esta ropa Que te asfixia Pachi papi Tengo una primicia Vamos a dar vequita Pues coge brisa Suelta todo Quito se todo Suelta todo Quito se todo Suelta miel Quito se todo Quito se todo Quito se todo Quito se todo Vamos a tocar Quito se todo Suelta 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 Vamos a tocar La arena y el sol Echa mi agua Que yo quiero agua Llévame pa'l agua Por el gas de calor Echa mi agua Que yo quiero agua Llévame pa'l agua Por el gas de calor La material La reina del hip hop Rompiendo récords Music Nel Risha Music Falcón Conta Vamos a jugar La arena y el sol Suelta todo Suelta todo Vamos a jugar La arena y el sol La arena y el sol Suelta todo Vamos a ver La arena y el sol Suelta todo Vamos a ver DJ Lobo Tengo la mente Tengo la mente de un precaito Me meto en lío Se me olvida todo Se amaneció De pito a pito Y al otro día No recuerdo No Si salimos por ahí No me acuerdo Haberte hecho un time Me quemo a mí Tengo la mente De un precaito Pero podemos salir Some time Tengo la mente De un precaito Me meto en lío Se me olvida todo Se amaneció De pito a pito Y al otro día No recuerdo No Si salimos por ahí No me acuerdo Haberte hecho un time Me quemo a mí Tengo la mente De un precaito Pero podemos salir Some time Del coro que hicimos No me acuerdo Pero podemos salir Otro día Que yo te me acuerdo No, no me comparo Un celo Tú también eres mala Eso yo puedo verlo Me gusta como tú mueves todo Especialmente como tú Más en el tempo Hicimos un coro Tú estás paqueteando En el medio Y no tienes ni uno Tú y yo hicimos Lo que íbamos a hacer No me vuelvo a llamar Tú eres bocanama Y a la hora Y la verdad No resuelve Tú eres un coche Tú estás roto Tú estás paqueteando En el medio Y no tienes ni uno Tú y yo hicimos Lo que íbamos a hacer No me vuelvo a llamar Tú eres bocanama Y a la hora Y la verdad No resuelve Tú eres un coche ¡Gracias!